A la luz del Evangelio La Palabra del Señor La meditación de la Lectio Divina A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes palabras de vida eterna Alabado sea Jesucristo, hermanos y hermanas Soy hermana Lorena, Carmelita de San José Y en este día en que la Iglesia se alegra con el nacimiento de nuestra Madre Santísima la Virgen Aquí nosotros con cariño decimos, ¿no? El nacimiento de la Virgen Niña Hoy vamos a escuchar el Evangelio según San Mateo Vamos a hacer un pequeño corte en esta lectura continuada que traemos del Evangelista Lucas Para adentrarnos en San Mateo Y va a decir el Evangelio de la siguiente manera En el capítulo 1, versículo del 18 al 23 Cristo vino al mundo de la siguiente manera Estando María su madre, desposada con José Y antes de que vivieran juntos Sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo José su esposo, que era un hombre justo No queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto Mientras pensaba en estas cosas Un ángel del Señor le dijo en sueños José, hijo de David No dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa Porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo Dará a luz un hijo Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías He aquí que la Virgen concebirá Y dará a luz un hijo A quien pondrán el nombre de Emmanuel Que quiere decir Dios con nosotros Palabra del Señor Gloria y honor a ti, Señor Jesús Hermanos, qué alegría, como dije al principio Celebrar esta fiesta junto a toda la Iglesia El nacimiento de la Virgen Niña Y también en la primera lectura de hoy El profeta Miqueas va a hacernos Va a ser como esta antesala El Evangelio Y nos va a recordar que las profecías No van a llegar a su cumplimiento Dice, hasta que dé a luz Aquella que debe dar a luz Y el profeta Isaías Nos recordará el Evangelio de San Mateo También nos dice He aquí que la Virgen está embarazada Está encinta Hoy nosotros nos alegramos Porque María Santísima Nuestra Madre Se hace pequeñita también como Jesús Y la Iglesia sitúa en esta fecha Su cumpleaños Vamos a decirlo así Más que su cumpleaños Su nacimiento El nacimiento de la Virgen Y nosotros con alegría y esperanza Acogemos esta llamada Porque el Evangelio de San Mateo Sitúa este pasaje de la Escritura Haciendo también ver la genealogía de Jesús Hace ver también este final del Evangelio Este Dios con nosotros Que también al final del Evangelio Va a terminar así el Evangelio Yo estaré con ustedes Hasta el final del mundo Hasta el final del tiempo Esta lectura Esta esperanza que nos embarga En este día del nacimiento de la Virgen También tiene que llevarnos a reflexionar Y no solo a eso Sino a dar gracias Porque esta mujer Ha concebido por obra del Espíritu Santo Ella que es una de su pueblo Ella que es una con su pueblo Ha aceptado la acción de Dios Y ha asumido con alegría Todas las implicaciones de ser madre También hoy José Juega un papel muy importante Nosotros que siempre hacemos ver Esta figura de San José Cercano, padre, amigo Escucha la voz del ángel Y también es capaz De no tener miedo Porque el ángel le dice No temas José También María José Los dos Van de la mano Para acoger al niño Y traer al mundo la salvación A través de la acción de Dios Por eso, alegrémonos hoy Porque el nacimiento de María Nos debe llenar de esperanza Nos debe de llenar En una confianza cierta De que siempre estará Como nuestra madre Siempre acompañará Todos nuestros proyectos Y dará luz A aquellas oscuridades Que quizá Solo ella y Dios conocen Hermanos Busquemos siempre Acogernos bajo el amparo De María Santísima Para recibir a Jesús Y recibiendo a Jesús Podamos hacer vida Lo que Él nos muestra Y enseña a través de su palabra El servicio a nuestros hermanos El buscar la alegría Para todos Que tengamos un muy buen día Queridos hermanos y hermanas Alabado sea Jesucristo Señor Tú tienes palabras de vida eterna Te amo a Jesús ¿Qué es lo que Él nos muestra?